Para cuando terminamos, todavía estaba encontrando pedazos de carne podrida pegados contra la pared. Advertencia, en serio, por favor, no mires este vídeo mientras comes. Antes de empezar, ¿quieres un estilo fresco y genial? En los links de la descripción podrás encontrar todo tipo de ropa de alta calidad. Si utilizas el código MEME consigues 5% de descuento y el código MEMES consigues el 10%. Te invito a que les des un vistazo. Y ahora, el vídeo. Ginecólogos, ¿qué es lo más asqueroso que han experimentado durante el trabajo? Aquí va. El primer paciente del día fue una mujer de unos 50 años que recientemente se sometió a una vaginectomía para tratar de combatir el cáncer de su vagi. Fueron y le quitaron toda la vagi, nunca había visto algo así. Después de que retiraron lo dicho, era solo un enorme hueco, goteando entre sus piernas, no quedaba absolutamente nada de su anatomía femenina. La peor parte era lo terrible que se sentía por todo el asunto, se negaba a dejar que su esposo viera y estaba llorando todo el tiempo, diciéndole que se fuera, que no merece tenerlo ahora. En su mayor parte, solo lloró, intentó sostener su mano y le dijo que la amaba y que nunca podría irse. Mi papá es ginecólogo y me contó esta historia. Él trató a una niña que tenía mucha secreción verde y espumosa durante meses antes de ingresar. Le dijo que tomara el medicamento de inmediato y que lo continuara por completo. Unas semanas más tarde ella regresa y todavía tenía la secreción espumosa verde. Mi padre le preguntó por qué dejó de tomar el medicamento y ella dijo. Bueno, a mi novio realmente le encanta el sabor. Me ahogué con mi propia saliva. Trabajé como asistente médica en un consultorio ginecológico y el peor paciente que tuvimos fue realmente muy triste. Claramente no se había bañado en aproximadamente una semana y su ropa interior estaba manchada. Afirmó que estaba teniendo problemas para quedar embarazada y tenía un montón de huevos congelados y quería un examen pélvico. El olor cuando se quitó los pantalones era horrible. Estoy bastante segura de que tenía problemas mentales porque procedió a decirme que sabía cómo matar a un hombre y salirse con la suya y que podría ayudarme si alguna vez lo necesitaba. Luego estaba el momento en que tuve una paciente de 98 años con prolapso uteri, severo. Fue horrible y me hizo que nunca quisiera envejecer. Lo más interesante que vi fue una paciente que originalmente se estaba desarrollando como un feto con dos bagi, pero terminaron fusionándose y dejándola con un hilo de carne que dividió su bagi, en dos lados. Ella no lo supo hasta que tuvo 19 años, cuando el médico tuvo dificultades para colocar el especulo porque lo metió en el lado que era más pequeño. Antes de eso nadie se había dado cuenta. Tuve un quiste en la glándula de Bartolin del tamaño de una naranja que se apoderó de mi bagi, en cuestión de días. Tuve que ser hospitalizado por cinco días en total y no pude caminar ni sentarme. Era un dolor insoportable déjame decirte. La doctora estaba tan impresionada por el tamaño y supongo que era tan asquerosa que invitó a los estudiantes de medicina o lo que fueran a observar. Fue lo peor. Me alegro de que se hayan ido ahora, pero estoy segura de que horrorice a todos con eso. Recuerdo que mi ginecóloga gritó cuando se lo mostré y me dijo, no puedo arreglar esto, sala de emergencias, ahora. El peor caso de mi esposa que me relató fue una prisionera que tenía un caso muy grave de verrugas genitales que era imposible discernir ninguna estructura anatómica específica. Era solo una masa gigante de verrugas y secreción infectada. También tenía 10 semanas de embarazo y todavía era sexualmente activa. Estaba acompañando en un procedimiento que mi médico estaba haciendo en una mujer. Tenía el pelo encarnado y ese sombrero se convirtió en un quiste en sus labios. Este médico no fue particularmente bueno para extraer un quiste y rompió el saco. Explotó en su cara. Estaba vomitando y tratando de consolar a la pobre mujer al mismo tiempo. Estaba avergonzada. Mi madre es una enfermera de parto, por lo que ve muchas cosas e intercambia historias con ginecólogos todo el tiempo. Creo que mi historia favorita es cuando sacó de la vagina el pasto de Pascua, esa mier, plástica y fibrosa que guardan en las canastas de Pascua. Ella no preguntó y la paciente no explicó. Un amigo mío en la clase de ayuda hizo algunas de sus rondas de ginecología en una clínica local de tipo refugio para personas sin hogar. Él rutinariamente me horroriza en la práctica. La peor situación en la que se encontraba era esta mujer sin hogar que tenía un arco iris saliendo de su baje y cada color distinto. No olía bien. No sabía qué demonios pensar de eso. Así que llamó a su preceptor, que estaba igualmente desconcertado. Le hicieron algunas pruebas, y resultó que tenía algo así como una docena de infecciones simultáneas en su cosa. Estaba asistiendo con un examen pélvico en el servicio de urgencias. La queja principal del paciente era gas atorada en mi cosita. Pensé que estaba llena de mier, porque estaba seis semanas después de haber dado a luz y ya había tenido un examen de ginecología de seguimiento. Pero, efectivamente, sacamos tres 4x4 desagradables que habían estado en su baje, desde el parto. Ahora he sido enfermera en la UCI y en la sala de emergencias durante casi siete años, y eso fue lo peor que he olido o visto. Ella tiene suerte de que no recibió un shock tóxico y murió. Enfermera de operaciones aquí. Esta es un poco larga. Estaba atendiendo llamadas una noche, y me desperté a las 2 de la mañana para una llamada de cirugía general. Bastante vaga, pero en ese momento, vivía en una ciudad que tenía grandes poblaciones de jóvenes militares y sabidos usuarios de metanfetamina, por lo que las emergencias nocturnas eran comunes. Llegué al hospital, donde me esperaban algunos detalles más, absceso perirrectal. Para los que no saben, esto significa que en algún lugar cercano al ano, había una bolsa de pus que necesitaba drenaje. No hace falta decir que todo nuestro personal estaba muy emocionado. Bajé a la sala de emergencias para transportar al paciente, y lo único que dijo la enfermera de la sala de emergencias cuando me entregó la gráfica fue diviértete con este. Entre los profesionales de la salud, declaraciones vagas como esas son una mala señal. Mi paciente era una mujer nativa americana de 314 libras que apenas cabía en la camilla en la que la transportaba. Ella estaba rodando frenéticamente de lado a lado y gimiendo de dolor, tirando de su ropa y murmurando la de Almeri. Apenas pude lograr que dijera el nombre de ella después de unos minutos de preguntas, así que después de confirmar su identidad y en lo que estábamos trabajando, pensé que era mejor llevarla al anestesiólogo para que pudiéramos dejarla inconsciente y terminar esto. El circo comenzó, continuó con su teatro durante todo el viaje de 10 minutos hasta el quirófano, casi cayéndose de la mesa quirúrgica mientras intentábamos ponerla bajo anestesia. Sin embargo, vemos a pacientes como estos, consumidores de drogas crónicos que no manejan bien el dolor y que han usado tantos medicamentos que incluso los niveles elevados de analgésicos no hacen efecto simplemente debido a los altos niveles de tolerancia. Cabe señalar que el equipo quirúrgico de esta noche no eran novatos en ningún aspecto, hemos visto muchas cosas. Había estado trabajando en el cuidado de la salud durante varios años, principalmente en entornos psicológicos y médicos. He visto a un hombre de 88 años arrancar un globo de catéter de 3 de diámetro de su P, mientras gritaba nunca me harás hablar. . fui atacada por un neonácibi positivo. En serio he visto muchas cosas. La otra enfermera había estado en el quirófano como especialista en traumas durante más de 10 años. El anestesiólogo había residido en un centro de traumatología de nivel 1, o como los llamamos, clubes de cuchillos y pistolas. El cirujano era exmilitar y tenía un promedio de 8 palabras y dos expresiones faciales por semana. Ninguno de nosotros esperaba lo que iba a suceder después. Hicimos dormir a la señora, la pusimos en los estribos y comencé a lavar el área rectal. Estaba rojo e inflamado, se filtraba un poco de pus, pero todo era bastante estándar. Su historial indicaba que había estado inyectando drogas intravenosas a través de su perineo, por lo que obviamente era una infección por agujas sucias o drogas malas, pero en general, no parecía justificar sus repetidos gritos de oh dios, mátame ahora. El cirujano avanza con un bisturí, hunde solo la punta y, en el mismo momento, la paciente tenía una contracción muscular en su diafragma, y así, se desató el infierno. Sin que lo supiéramos, la infección en realidad se había propagado casi un pie en su abdomen, creando una vasta caverna llena de pus, tejido podrido y materia fecal que se había filtrado fuera de su colon. Esta mezcla desconocida salió disparada de esa pequeña incisión como si estuviéramos recreando la escena del funeral de mafia. De Jane Austen. Todos usamos batas imprimiables, máscaras faciales, guantes, sombreros, todo lo cual fue tan útil como botas de lluvia contra una manguera contra incendios. La cama estaba en el medio de la habitación, a siete pies de la pared más cercana, pero para cuando terminamos, todavía estaba encontrando trozos de carne podrida pegada contra la pared del fondo. A medida que el cirujano continuó avanzando su espada, el torrente continuó. La paciente siguió agarrándose contra el ventilador, no es raro en la cirugía, y con cada contracción muscular, disparó más de este fluido salobre gris marrón al suelo hasta que, en cuestión de minutos, se filtró en los zapatos de la otra enfermera. Estaba a casi doce pies de distancia, con mi mandíbula abierta dentro de mi máscara quirúrgica, observando a la segunda enfermera jadeando en seco y al cirujano parado sobre las puntas de los pies para evitar que estas cosas empaparan más sus calcetines. El olor les golpeó primero. Oh Dios, acabo de vomitar en mi máscara. La otra enfermera había salido, se quitó la máscara y salió corriendo de la habitación, con los hombros aún agitados. Luego me golpeó, con la boca aún abierta, incapaz de creer el volumen de líquido que contenía el cuerpo de esta mujer. Fue como recibir un gran bocado de la desesperación y la apatía que impregnaron la vida de esta mujer. No podía respirar, mis pulmones simplemente se negaron a dejar entrar esas cosas. El anestesiólogo bajó a continuación, un excorredor de la ANCA de uno, su cuerpo de dos metros y medio temblando mientras abría la puerta de la sala de quirófanos. En un intento de obtener más aire, dejándome echar un vistazo a la segunda enfermera que todavía vomita en los lavabos fuera de la puerta. Otro géiser de pus salpicó el frente del cirujano. El clip de Youtube de David en el dentista sigue reproduciéndose en mi cabeza, ¿es esta la vida real? En todos los quirófanos, en cualquier parte del mundo, independientemente de socializados o privatizados, seculares o religiosos, grandes o pequeños, hay una cosa igual, en alguna parte, hay una botella de menta concentrada. Todos en el departamento saben dónde está, todos saben para qué sirve, y todos rezan a sus dioses para que nunca tengan que usarlo. En momentos como estos, se frotan el interior de nuestras máscaras para mantener a raíz a los olores exteriores lo suficiente como para terminar el procedimiento y ducharnos. Corría nuestro suministro central, abriendo el cajón donde se guardaba este frasco de ambrosia, y fui saludada por una maldi, caja vacía. La botella había sido vaciada y no reemplazada. En algún lugar, había un bastardo que había usado el último aceite de menta y no había reemplazado ni una jodí, gota. Hasta el día de hoy, si descubro quién era, lo mataré con mis propias manos, pero no sin antes meterle su cabeza en el colon del último usuario de metanfetamina que pueda encontrar, solo para estar a mano. Regresé a la habitación con lo mejor que pude encontrar, un frasco de mastisol, que es un adhesivo que usamos a veces para aventar. No es tan bueno como la menta, pero teniendo en cuenta que más de un tercio del piso ahora estaba completamente recubierto de lo que fácilmente podría confundirse con una combinación de jarabe de arce y flujos después de un parto, no teníamos opciones. Comencé a frotar tanto mastisol como pude dentro de mi máscara, contentado de estar oliendo cualquier cosa, excepto el engendro de demonio viscoso que acabábamos de cortarle a esta mujer. El anestesiólogo agarró el frasco a continuación, removiendo el frente de su máscara para poder estar al lado de sus máquinas el tiempo suficiente para asegurarse de que esta mujer no muriera en la mesa. No fue sino hasta más tarde que nos dimos cuenta de que el mastisol puede darte un leve subidón al respirarlo así, pero en retrospectiva, eso es probablemente lo que nos hizo pasar la operación. Para entonces, el olor había penetrado en nuestra sala de quirófanos, y por el pasillo de 40 pies a la recepción, donde la otra enfermera todavía estaba sentada, con los ojos rojos tipo sangre y llorosos, apretando el estómago desesperadamente. Nuestra suite parecía el río subterráneo de exudado de Ghostbuster 2, excepto sucio. O muy sucio. Regresé a la sala de quirófano, no queriendo dejar al cirujano solo en caso de que realmente necesitara ayuda. Era como una de esas representaciones excesivamente artísticas de un apocalipsis zombie que ves en los foros de fans. Aquí está este tipo, con un atuendo quirúrgico azul, parado casi hasta el tobillo en trozos de tejido muerto, materia fecal y varios litros de infección almibarada. Estaba realizando una cirugía en los pantanos de Dagobah, excepto que los pantanos acababan de salir del Q de esta mujer y no había un Yoda. Él y yo no dijimos una palabra durante los siguientes 10 minutos mientras raspaba el interior del obseso hasta que todo el tejido muerto estaba afuera, la parte delantera de su vestido era una horrible mezcla de marrón y rojo, sus ojos entrecerrados contra los vapores punzantes, los cuales originan directamente en frente de él. Terminé mi papeleo lo más rápido que pude, lo ayudé a llenar la abertura recientemente vacía y llena de gasa, cerré con cinta adhesiva las nalgas de esta mujer para sostener el vendaje el mayor tiempo posible, la desperté e inmediatamente la envié a la sala de recuperación. Hasta entonces, solo había oído hablar de duchas de alcohol. Resulta que el alcohol isopropílico al 70% es lo único que puede psiquiatocar un aroma como si una vez que está empapado en la piel. Se necesitan 4 o 5 botellas para estar realmente limpias, pero vale la pena. Probablemente es el único escenario en el que honestamente puedo respaldar beber un poco también. Cuando salimos del vestuario, el cirujano y yo nos miramos el uno al otro, y dijo la única frase negativa que lo escuché pronunciar en dos años y medio de trabajar juntos. Eso estuvo feo. A la mañana siguiente, todo el departamento, un piso bastante grande dentro del hospital, todavía olía. Las amas de casa me dijeron más tarde que les llevó casi una hora a aspirar todo el líquido y los escombros que quedaban. El conjunto de quirófanos se cerró y se puso en cuarentena durante dos días más para que el olor finalmente desapareciera. Ahora me río cuando escucho a los nuevos reclutas de atención médica hablar sobre lo peor que han visto. No han visto una mier. Como estudiante de medicina, tuve que hacer un examen pélvico a una mujer con obesidad mórbida que pensaba que estaba de parto. Después de varios intentos, simplemente no pude obtener una visión precisa del espéculo debido al tamaño de esta dama. Como tal, tuve que llamar a mi residente para pedir ayuda. Cuando la residente intentó hacer un examen con espéculo a esta paciente, sus primeros dos intentos no tuvieron éxito como el mío. Sin embargo, en su tercer intento, pudo pasar el espéculo a la cavidad de la vagi, y de repente la paciente comenzó a gritar muy fuerte. No estábamos realmente seguros de lo que sucedió, pero después de una inspección más cercana, el paños de la mujer, o la grasa de su vientre, se había quedado atrapado en la parte superior del espéculo y realmente había entrado en la cavidad vagi. Entonces, en esencia, su vientre se metió dentro de su vagi. Eso es definitivamente lo más asqueroso ginecológicamente hablando que he visto en mi vida. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Ahora tenemos un Instagram en el que puedes disfrutar de curiosidades perturbadoras e inquietantes. Siga, arroba Radio TV. Deja tu like y suscríbete para ver más contenido de Reddit. Hasta la próxima.